Max, mi amor. Ay, qué gana de que me tengan agregado así. A ver, 55, 51, 81, 12, 62. No me contestan. Me imagina que me contesten, güey. Güey, está sonando, güey, qué verga. ¿Qué harías? Le pediré una pizza. O sea, el número es real, pues. Si entró la llamada. Bueno. Bueno. Bueno, bueno. Hablo con Max. Sí, amigo. Pero ¿qué necesitas? Es que miré su número aquí. Pero sí es Max. O lo vi mal el número. No, aquí tenemos un empleo que se llama Max. ¿A dónde estoy marcando, güey? Estás marcando una sex shop, amigo. Ah, ok. Entonces me equivoqué. Perdón. No, no te preocupes. 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 No, no te preocupes.